¿Qué hubiese pasado si él hubiese dicho que no? Oh ignorado, oh dilatado, el anuncio de tu alma y el amor En cambio creyó en tu palabra y se hizo tu esclava En un acto perfecto y de fe y hoy quiero ser como ella Y amarte un que duela, las latinas y el camino de la cruz Dame la fe Señor, la fe de María Para decirte sí o sí sin medidas Dame la fe Señor, la fe de María Para renunciar a mí y entregarte mi vida Aunque traspasaron con una espada su corazón Y su alma añoró el dolor de sus heridas A los pies del madero se quedó Y hoy ella es nuestra reina y señora Y tú nos incorporas a tu eterna familia de amor Y yo en tu amor quiero permanecer Mostrado a tus pies Es lo único que un día llevaré Dame la fe Señor, la fe de María Para decirte sí o sí sin medidas Dame la fe Señor, la fe de María Para decirte sí o sí sin medidas Dame la fe Señor, la fe de María Dame la fe Señor, la fe de María A ti de María Para renunciar a mí y entregarte mi vida Dame la fe Señor, la fe de María Dame la fe Señor, la fe de María Dame la fe de María Dame la fe Señor, la fe de María Dame la fe Señor, la fe de María Dame 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 la fe de María